Es la era del 5G, los datos y los algoritmos. Y eso ha obligado a profesionales de todos los sectores a reciclarse. Marta estudió Biología, pero atentos a lo que se dedica. Tengo una empresa de inteligencia artificial y este es mi equipo. Como ella, todos estudiaron una carrera. Yo estudié Económica. Yo estudié Física. Yo estudié Ingeniería Industrial, pero soy científico de datos. Cuando Miquel estaba en la universidad... No nos preparaban para esto, está claro. Nosotros nos preparábamos para el trabajo de ingeniero, proyectista... Pero en sus ratos libres aprendió a programar. Gary hizo lo mismo. Buscando cursos en Internet o tutoriales o probando a programar por mi cuenta. A su jefa le da igual el título, lo único que quiere es talento. Yo sé hacer esto, yo sé procesar datos, por ejemplo, habilidades, no carreras. Piden que la universidad sea más flexible. Uno de cada tres universitarios no termina la ingeniería porque los contenidos son demasiado aburridos. Y esto no nos lo podemos permitir. El sector académico responde. Si formásemos a alguien que estuviera tan especializado en la tecnología, punto, con, cualquier sea ahora en este momento, pues estaríamos haciéndole un flaco favor. Es importante que sepa qué es lo que hay en el mercado. Pero insisten en que en la facultad se forman estudiantes versátiles, capaces de adaptarse a cualquier puesto, incluso a los que aún no existen.